¡Hola, Rosy! Será mejor asegurarme. Necesito música para conducir. ¡Quieto! ¡Quieto! Tranquilo. Tranquilo. ¡Oh! P. R. N. D. R. Es la radio. ¡Ay, no, no, Rosy! ¡Ah! Estoy en la casa. Y aún estoy en el auto. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡No, por favor! Por favor, que sea un sueño, que sea un sueño. Es una pesadilla. Tal vez nadie lo note. ¡Oh! Hola, Michelle. ¡Hay un auto en la cocina! ¿Lo hay? ¡Sí, lo hay! ¿Viste cómo llegó aquí? No. Bien, estoy a salvo. Oh, hasta que llegue yo y diga a papá que me dejó sola con el auto. Entonces, estaré muerta. Es cierto. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.